Va a ser su compañero de equipo, va a ser su co-equipero, suelto Jimmy, suelto Jimmy, suelto Johnson, va a impactarse fuertemente, faltando 18, le cambió la dirección del aire, el auto de Ryan Newman ha golpeado fuertemente Jimmy Johnson, bandera maría, la octava de la noche. Bueno, golpe duro para el campeonato y las aspiraciones de Johnson, lo veía temeroso ya en intentos anteriores de sobrepaso a Harvick sobre todo, tenía mucho cuidado, parece que tenía el auto bastante, bastante suelto y la prueba, ahí la tienen. Sentía, sintió la presión de parte de Casey Kaye, que me parece que venía un poco más rápido, pero sobre todo pasaba porque estos, el 48 y el 4, eran más rápidos que el 39. Trató de pasarlo, trató de hacerlo por abajo, ok, lo siento muchachos, dice, hoy ha sido mi culpa. Knauss, seguimos sus notas, saben que el día terminado, faltan 17, el día terminado ha concluido y Johnson es el primero en reconocer, en hacer un mea culpa, dice muchachos, lo siento. En dos ocasiones ha hecho el doblete Johnson en Charlotte y este año negro para él, en la que ha sido su pista tradicionalmente. Falla de motor en el mes de mayo en las 600 millas, mala estrategia en la carrera de las estrellas y ahora choca contra el muro, admitiendo su propio error, el actual campeón Jimmy Johnson. Todavía nos quedan cinco carreras adelante, pero bien aquí podría estar perdiendo la opción de defender su título. De por sí, Diego, y acabamos de ver, casualmente acabamos de ver cómo estaba el estado del campeonato, basado en las posiciones, cómo se encontraban rodando y perdía por lo menos un puesto. Jimmy Johnson se agacha un poco, el golpe ha sido pero fuerte el que se ha llevado. Estaban proveediendo 180 millas por hora. Yo creo que está incluso cojeando un poco, quitándose su hands device, su protector de cabeza y cuello. Que lo sentimos por Jimmy. Aquí está, el cinco veces campeón. Sintió la presión de parte de Casey Kane. Trató de dar cuenta de Ryan Newman. Ya vamos a tener la repetición. Trató de pasar al 39 por abajo. Le ha cambiado la dirección del aire. Vamos a ver. Venía peleando. Ahí está, entonces, detrás viene el cuatro. Viene Ryan Newman. Y al pasar el 39, ahí se dan cuenta el efecto, porque nunca se tocan. Le cambia la dirección de aire. Se queda sin aire el spoiler. Auto suelto. Muy frágil en la parte posterior. Golpe fortísimo que se ha llevado. Aquí está el Dinger pasando por un costado. Qué fuerte golpe que se ha llevado Jimmy Johnson. Esperemos que esté bien. Ya lo vimos caminando. Ahí trató de salvarlo. Observe la llanta delantera, apuntando hacia el centro de la pista, tratando de que el auto por lo menos le respondiera. Pero obviamente llevaba demasiada velocidad al inercia y termina impactándose de frente, de lleno. Diego. Por fortuna esa barrera suave, entre comillas, para hacer menos fuerte el impacto. Pero igual, el golpe en el ego para Johnson hoy es muy grande. Se dan cuenta. Ya había pasado. Ya está. A la hora que regresa el 39, a la hora que aparece una vez más Ryan Eman, ahí, tiempo real. Le cambia la dirección del aire. Qué fuerte golpe, Diego. Qué fuerte golpe. Bueno, es que... Escuchemos esto, Diego. Vamos, tiempo real. Se dieron cuenta. Termina soltando cuando ya sabe que estaba la situación, pero perdida. Cuando se impacta, bueno, suelta el volante para que la muñeca, la mano no quede atrapada en el volante. Y de esa forma evitar una fractura. Aquí tenemos a Jimmy. Ojalá que tengamos la palabra del... Te vamos a escuchar, Diego, con la entrevista, Jimmy. Bueno, Jimmy. Un impacto muy fuerte. ¿Cómo está? Me alegra tener autos, muros, muros suaves. Mala suerte que chocamos. Entramos en la curva 1. El 39. Iba por fuera, tenía su viraje. Iba siguiéndolo en la curva número 1. Después de eso, bueno, lo perdí. Fui un pasajero. ¿Cómo impacta esto, su defensa por el título? Había ganado la carrera anterior y ya se ha recuperado en años anteriores. Bueno, son las carreras. Quedan todavía cinco carreras. Obviamente, esto no nos va a ayudar. La lucha por el título no es lo que queríamos. Pero no nos vamos a rendir. Daremos lo máximo y ojalá seamos campeones igual al final del año. Sí, lo más importante.